¡Hola amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Aro por si no me conocen. Y el día de hoy les traigo uno de esos videos que sé que les encantan y es un haul random. Estuve comprando este último tiempo bastantes cositas nuevas, entre ellas muchos accesorios y mucho skin care. Y es por eso que decidí traerles este haul. Me voy a dejar de hablar y vamos a empezar con este video. Como habrán podido ver en el título del video, este debe ser el primer haul random que no compro cosas de todo moda. Pero sí pasé por Isadora y me compré varias cositas y esas son las primeras cositas que les voy a estar mostrando en el video de hoy. Igual que me pasa con todo moda, fui a Isadora para comprarme estos parches y me terminé trayendo un montón de cosas más que no estaban en mis planes. Pero bueno, ustedes saben cómo son esos lugares. Entrás y no podés llevarte una sola cosa. Es... no sé, no sé. Lo primero que me compré y la verdadera razón por la que fui a Isadora fue por estos parches antiacné. Ya me han visto ustedes en un blog hace bastantes meses usar unos parches de kuni que son justamente transparentes para poner en los granitos. Lo que hacen es justamente absorber la secreción del granito como para que se te salga mucho más rápido lo que es la pus y todo eso. Y se te seque y no que vos estés como apretándotelos. Este paquetito, así como lo ven, trae 24 unidades de dos tamaños. Unos más chiquitos y unos medianos. Vamos a abrirlos y vamos a ver qué onda. Acá tenemos los parches. No sé si los llegan a ver bien en la cámara. Pero como les contaba recién, son parches transparentes. Aunque tienen como un efecto medio difuminado. No es que son transparentes del todo. Y vienen así en estos dos tamaños. Yo pensé que venían chiquitos y medianos. Pero no, vienen medianos y en grande. Este paquete de parchecitos me salió por $600 pesos. Lo segundo que me compré a Inés Adora y que me vienen súper, súper bien son estas dos espátulas para maquillaje. Tengo mezclando la base y todas esas cosas con cualquier cosa que encuentro. Literal. Literal, cuando me maquillé para hacer este video, estuve mezclando las bases con una brocha. Así que cuando oí estas, dije, las necesito. Las voy a abrir y se las voy a estar mostrando. Bueno, ahora sí, acá está el set de espatulitas. Como ven, vienen una en color plateado y otra en rose gold. Tienen un detallito ahí súper, súper cute de corazón. La verdad me parecieron divinas. Encima son chiquitas y re prácticas para llevar a todos lados. Este set de espatulitas me salió $600 pesos. Otra cosita que me compré a Inés Adora y que venía buscando hace un montón de tiempo es un cepillo antifreeze. Como ven, es un cepillo de madera. Y en lo que es la parte de las cerdas viene con una combinación de estas que son como bien gruesitas. Y estas otras que son cerdas más plásticas, más finitas. Tengo la menor idea de qué diferencia debe hacer esto en lo que es antifreeze. Pero bueno, supuestamente el cepillo se vendía como cepillo antifreeze. Así que lo estaré probando y les contaré si realmente funciona. Ahí se los voy a estar mostrando cómo se ve de frente y de costado. Este cepillo antifreeze me salió $950. Por último ahí también en Inés Adora me compré esta pulserita que no estaba para nada en mis planes. Pero literalmente estaba apagando en la caja. La vi y me encantó. Pareció que era demasiado linda. Hace un montón igualmente que me quería comprar algún tipo de pulsera roja o algo así. Así que por eso también cuando la vi me encantó. Todos los detalles de la pulsera son así en color dorado. Tiene como ven unas bolitas y estos tres dijecitos súper súper lindos. Esta pulserita me salió $800. Bueno, ahora sí, acá la saqué para que puedan verla mejor. Tiene varias ronditas de estas bolitas que les decía. Y en la parte de atrás tiene este tipo nudito. Como para poder ponérsela y sacarla simplemente tirando. Me encanta este tipo de sistema porque me puedo poner bien la pulsera yo sola. No necesito que nadie me la esté enganchando como me pasa con estas. Como les mostré en el haul anterior, mi mamá y me regaló esta argollita. Y la verdad que estoy súper mega fan de este tipo de aros. Por un lado me compré este set de aritos que viene con una llave y un candadito. Los vi y me parecieron realmente hermosos. En ese mismo lugar que es un emprendimiento de una chica de acá de Córdoba. Me compré también otras dos cositas. La primera es este set de aritos que vienen así con argollitas. Y estos dije es mini que son muy muy tiernos. Lo voy a estar acercando lo más que pueda para que lo puedan ver bien. Pero miren lo que son ese arcoiris y el rayito. No sé cómo se llaman bien pero todos los aritos, los cuatro que me compré, vienen con estas tipo piedritas engarzadas. Este par de gritos es de plata y me salió $3,300 pesos. Por último, ahí en ese mismo lugar me compré esta hermosísima cadenita de Mickey. Que la vi y realmente dije esta cadenita tiene mi nombre. Tiene al igual que los aritos, como les decía, estos brillos engarzados. Y viene en un color rose gold que saben que es uno de mis colores favoritos. Este conjunto de cadenita y dije me salió $3,700. Ahora sí, ya les terminé de mostrar todo lo que fueron los accesorios que me compré. Vamos a pasar a otra de las cosas que más me compré y es skin care. Empezando por estos dos productos de Garnier. Están siendo furor en las redes y no podía dejar de probarlos. Por un lado tenemos lo que es el shampoo sólido. Si vieron mis videos de rutina del cabello sabrán que amo la línea de Garnier. En particular la línea de coco y banana son realmente mis favoritos. Fue la que me dejó mejor el pelo. Así que por eso me traje este shampoo sólido de coco. Los estuve viendo a todos en Pharmacity. Y la verdad tienen un olor riquísimo. Tienen en la parte de atrás, por si nunca los probaste, este agujerito. Que es justamente como para que puedas oler y digas si te gusta el aroma. Me encantó cuando salió este formato porque me parece súper práctico. Según lo que dice el envase, este shampoo sólido dura lo mismo que dos botellas de shampoo comunes. Así que por ese lado es realmente genial. Y también otra de las cosas buenas que tiene el shampoo sólido es que justamente al no tener packaging ni nada de eso. Resulta ser como mucho más ecológico, más cruelty free. En fin, me pareció una alternativa genial y no quería dejar de probarla. Este shampoo sólido lo conseguí en Pharmacity y me salió a $1,300 pesos. Y siguiendo con la marca Garnier, me compré este serum de vitamina C. Es un serum iluminador que tiene niacinamida, vitamina C obviamente y ácido salicílico. Probablemente dejar la piel uniforme, con menos manchas, hidratada. La verdad que me gustaron muchísimo lo que son los ingredientes. Hace bastante tiempo ya había probado lo que es niacinamida por un lado y vitamina C por el otro. Y me resultaron buenísimos. Vamos a verlo y les voy a estar mostrando cómo se ve este serum por dentro. Bueno, ahora sí, acá lo tenemos. Así es como se ve el serum. Viene en un frasquito de vidrio con su gotero. Y así es como se ve el producto. Ahora igualmente les voy a estar mostrando más de cerca. Sobre todo para que vean bien la contextura y todo. Tiene un aroma como súper rico. Una mezcla a naranja y limón. Pero no me parece que sea tan invasivo. Ya veré a ver cómo reacciona mi piel con esto. Según lo que dice, el envase es para todo tipo de piel. Igualmente yo cuando lo esté probando voy a estar haciendo un día sí y un día no. Como para no ponerlo tan de golpe. Este serum de Garnier también lo conseguí en Pharmacity y lo pagué 2300. Por último en Pharmacity también me compré otras dos cosas. Una de ellas fue este spray fijador para el pelo. Porque últimamente me estoy haciendo un montón de rulos. Y la verdad es que yo tengo el pelo demasiado lacio. Necesito algo que me los deje bien agarrados y bien fijos. Me gustó bastante que no tiene el típico olor a fijador. Que es como re intenso. Y a mí la verdad me molesta bastante. Este viene con un perfume frutal. No sé si es tan frutal que digamos. Porque sigue siendo un olor bastante fuerte. Pero al menos no es como ese horrible de los fijadores normales. Venía en varias presentaciones según el poder de fijación que querías. Yo me lo compré extra fuerte. Porque como les digo yo tengo el pelo muy lacio. Y si no me pongo algo como esto. Realmente no sé. Los rulos me duran nada. O sea menos de una hora y yo tengo el pelo chato otra vez. Este spray es el tarrito más chiquito que tiene Robby. Es de 180 mililitros. Y me salió 500 pesos. Por último ahí también en Pharmacity me compré este kit de viaje. Porque en estos días voy a estar haciendo un viaje a Buenos Aires. Y la verdad quería algo que fuera compacto. En donde pudiera meter todo el skin care. Y no tenga que estar llevando 800 cosas en mi neceser. Me busqué exactamente este que venía en cajita. Para que sea lo más práctico posible. Este kit venía con 5 cositas. Tiene un tarrito para poner aerosol. Otros dos como para poner serum. Y estos dos botesitos para cremas. Tiene como una toallita ahí en la parte de atrás. Un tipo botero. Y una espatulita. Y hablando de viaje. Otra cosa más que me compré. Que me pareció re práctico. Y además es hermoso. Es este cepillito portátil de Mickey. En la parte de adelante tiene este estampado hermoso. Con las orejitas de Mickey en color negro. Y con todo un fondo tipo mármol. Y en la parte de adentro se ve así. Es un cepillito normal. Y también viene en la parte de arriba con un espejo. Más allá de que me lo compré. Porque me pareció hermoso. Me viene súper bien. Porque es re compacto. Lo puedo meter en la mochila. En el neceser. En donde sea. No será el mejor cepillo del mundo. Ni será antifreeze. Ni nada. Como el anterior que demostré. Pero está bastante bueno. Este cepillito si no me equivoco. Me salió a $600 pesos. Y hablando de skin care. Tengo acá en mis manos. El último lanzamiento de D'Artina. Y un producto que estaba esperando. Hace muchísimo tiempo. Estoy hablando de energía. El contorno de ojos. Es un producto que si se den a dada. Saben que ella viene prometiendo. Hace muchos. Muchos meses. Y que por lo que puede ver. Viene en un envase. Que está muy pero muy bueno. Y que no hay ningún producto. De este tipo. En la industria nacional. Me voy a dejar de hablar. Y vamos a abrirlo. Para que podamos verlo bien. Bueno señoras y señores. Así es como se ve. Este contorno por dentro. Ya de por sí. Lo ves. Y el envase es divino. Y una vez que lo abrís. Está la sorpresa. Y es el aplicador. De este contorno. Es una punta de metal. Esto es súper importante. Para lo que es el área de ojos. Que justamente. Al ser de metal. Es frío. Y le da como un efecto descongestivo. Te lo vas aplicando de esta manera. Y vas haciendo como masajitos. Con el mismo aplicador. Y eso justamente hace que se descongestione. Todo el área de los ojos. Además del aplicador. Que está buenísimo. En lo que es los ingredientes. También tiene componentes. Bastante innovadores. Por un lado. Tiene Matrixil. Que estimula la producción. De nuevo colágeno. Elastina. Y ácido hialurónico. Disminuye las arrugas. Mejora el aspecto de la piel. Tiene también cafeína. Que reduce la apariencia. De bolsas y ojeras. Y también tiene regaliz. En fin. Tiene un montón de cosas. Y promete muchísimo. Este contorno. Así que no puedo esperar. A probarlo. En el envío. También me mandaron. Esta mascarilla. De ACF. De regalo. Así que también. La voy a estar probando. Y después. Les contaré. Antes que me olvide. Este contorno de ojos. Con los descuentos. De la página. Del código ACF. Me terminó saliendo. 1.700 pesos. Hablamos de accesorios. Hablamos de skin care. Ahora sí. Vamos a pasar. A la sección. Random. Realmente. De este haul. Y acá tengo. Otras dos cositas. Para mostrarles. Lo primero que tengo. Es este par. De bombachitas. De Kaori. Una marca que. Amamos. Acá en el canal. Hicimos ya. Un video juntos. Que se los voy a estar dejando. En el comentario fijado. Por si quieren ir a verlo. La verdad que tienen una calidad excelente. Este par que me compré. Es bastante simple. Viene como ven. En tres colores. En blanco. En negro. Y en nude. Y tiene este detallito. De bordado. En la parte de arriba. Son las tres de algodón. Y las padeé. Si no me equivoco. Dos mil trescientos. Y la segunda cosita random. Que les quería mostrar. Es este libro. Se llama Solitaire. De la escritora Alice Osman. Es la misma escritora. Que hizo la saga de Heartstopper. Que me tiene. La verdad. Súper manija. Me vi la serie. Me compré los libros. Como vieron. En los hauls anteriores. Y como me gaché. Tanto. Tanto. Con el universo. De Heartstopper. Me compré este. Que justamente. Es el libro. De la hermana. De uno de los protagonistas. De la saga. Todavía no lo leí. Pero por lo que vi. Tiene unas reseñas. Muy. Pero muy buenas. Lo compré por la página. Book Depository. Que como les vengo diciendo. Hace varios hauls. Es un golazo. Me llegó. Más o menos. En 15 o 20 días. Y además. Lo pagué. Súper barato. Me salió. Algo así como. Dos mil pesos. Cuando gana Argentina. Estos libros. Están más de tres mil. Y ahora estoy llegando. Al final de este haul. No quería dejar de mostrarles. Este kit. De ondas sin calor. Que me compré. Hace poquito. Y del cual ya tienen. Un video acá. En el canal. Probándolo. No les voy a spoilear. No les voy a decir más nada. Simplemente. Si no vienen ese video. Les invito a que vayan a verlo. Se los voy a estar dejando. En la descripción. Y también. En el comentario fijado. Para que puedan ir a verlo. Lo único que puedo decirles. Sí. Es que la verdad. Este kit. Me encantó. Pero si quieren saber más. Vayan a ver ese video. Y bueno amores. Eso es todo por el haul de hoy. Espero que les haya gustado. Mucho pero mucho. Este video. Cuéntenme en los comentarios. Qué fue lo que más les gustó. De todas las compras que hice. Estén atentas a mis redes. Sobre todo a mi Instagram. Que como les dije. Vamos a estar probando. Algunos de estos productos. Por allá. No se olviden. Darle like a este video. Y suscribirse al canal. Si es que todavía no lo hicieron. Para no perderse. De ninguno. De los videos que se vienen. Yo me despido por hoy. Les mando un besote enorme. Y nos vemos la semana que viene. Con un nuevo video. Chau.